Me despierto en la mañana para verte pasar Y tenerte en mi mente por el resto del día Que vida la mía Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una cena, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios Ojos llenos de ti Solo dime quién sí Me despierto en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño con tener tus caricias Que vida la mía Que vida la mía Tengo todo ese amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Que vida la mía No sé qué hacer No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Y me muero por salir contigo Si no es solo la humanidad Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios Ojos llenos de ti Solo dime quién sí Dame un poco de tu tiempo para convencerte Dame tiempo, dame amor Para entregarte mi amor por siempre Dame un poco de tu tiempo para convencerte Como te quiero yo nadie te va a amar Dame una oportunidad Dame un poco de tu tiempo para convencerte Suena digi Sorpresa Dame un poco de tu tiempo para convencerte Dame una señal Solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Yo quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios Ojos llenos de ti Solo dime qué sí Ya sabes Dame la oportunidad Nena Dame tu amor